Mira, contento, contento por la victoria. Sabemos que tenemos un gran rival al frente, como lo he hecho con ir de Caracas, un equipo que tiene experiencia, experiencia de finales, con el talento joven que tiene y los importados están haciendo una excelente campaña. Pero nosotros estamos en nuestra casa y necesitamos esta victoria para ir tranquilo a Caracas, con 2-0 y ahora por la carretera que nosotros hemos jugado muy bien allá para sacar los triunfos. Ir a tiempo extra no era bueno para ustedes, porque tú estabas con 4, Windy con 4, Gregorio y Chenique con 4 faltas. Sin embargo, pudieron resolver y poder hacer los ajustes en ese tiempo extra para llevarse la victoria. Mira, sí, están los problemas de falta, pero nosotros tenemos una gran banca, la diferencia es ellos, que ellos juegan nada más con 7 jugadores y el entrenador supo mover las piezas, Waldo, José, mi persona, Windy, Chenique, los perimetrales, supimos rotar bien la banca y poder tener la paciencia y la calma para sacar la victoria. Luis, has estado practicando bastante desde la parte izquierda los tiros de 3, porque lanzaste muchísimo desde allí. Mira, sí, siempre vengo temprano, sí, siempre vengo mentalizado a hacer mi trabajo y ahora el equipo en lo más que pueda y gracias a Dios se me están cumpliendo las cosas y gracias a Dios se me están cumpliendo las cosas.